... Nuevas revelaciones sobre el frustrado proceso independentista catalán. No me digas más, no me digas más. Espera, los independentistas realmente no querían una república, querían un reino. El rey Junqueras primero y su fiel compañero, el muñeco de nieve Puigdemont, y curiosamente el único muñeco de nieve que se hace agüita cuando viene el frío. Y viendo esta imagen, espero que Junqueras no haga caso la canción y lo suelte. Porque yo y el medioambiente catalán preferimos que lo retenga. ¿Cómo va a ser eso? Oye, Rufián es uno de los referentes intelectuales en Cataluña. ¿Cómo no te vas a creer esto que acabas de decir? A ver, lo que se ha descubierto ahora es que un informe interno confidencial encargado por Esquerra Republicana aconsejaba reinstaurar el servicio militar obligatorio en Cataluña ante la posibilidad de que se desatara un conflicto armado con España tras la declaración unilateral de independencia. El informe plantea la necesidad de crear un ejército de hasta 22.000 soldados. ¿Hay tantos sudamericanos en Cataluña? Fuster. Históricamente siempre ha sido así. Además, ¿qué quieres que te diga? Yo no me veo a Fachín o a Ana Gabriel desfriando delante del rey Junqueras primero. Eso, más que un desfri mental, parecería la cabalgata de los reyes magos. Pero, a ver, ¿hay un intelectual en Esquerra Republicana que ha tenido la genial idea de que en caso de guerra con España lo mejor sería reclutar obligatoriamente a chavales de 18 años para combatir, yo que sé, contra los tercios de la Legión o contra la Brigada Paracaidista o contra las unidades de cazadores de montaña? Pero si hasta la cabra de la Legión le daría una paliza a uno de esos ninis catalanes. ¡Hablete! Pues siento decirte que te equivocas. Este estudio, intervenido por la Guardia Civil, no ha sido idea de un intelectual, sino de varios. Fue redactado por un grupo de asesores de Esquerra, coordinados por el eurodiputado Jordi Solé y por el director de la Fundación Irla, vinculada a Esquerra. Ya lo ven. Este es el nivel intelectual del independentismo catalán. O sea, perpetrar, preparar, crear un ejército con chavales que lo único que saben de disparar lo han visto en un juego de la Play y de estrategia en un programa de deportes.